Hola, qué tal. Un aspecto en el que no solemos reparar es que, aunque la rotura de un hueso es algo muy simple hasta de comprender, la recuperación puede ser muy compleja. Y esa recuperación, como es lógico, está muy condicionada por la situación de la persona antes de la fractura. Bueno, ¿qué debemos saber? Pues debemos estar atentos a las complicaciones más frecuentes con tal de detectarlas a tiempo y de prevenir males mayores. Por ejemplo, se sabe que cuanto más tarde la intervención quirúrgica, más complicaciones, más tiempo de hospitalización y más difícil la recuperación. Por tanto, es buena idea que pongamos todo de nuestra parte para que la operación no se demore más de la cuenta, ¿verdad? Tras pasar por el quirófano, los problemas más habituales son el síndrome confusional agudo, por cierto, hay que prestar atención al deterioro cognitivo que puede presentarse incluso antes de la cirugía, la insuficiencia cardíaca y las arritmias, la neumonía, la infección urinaria, la desnutrición y las úlceras por presión. Como vemos, de algo muy sencillo pueden derivarse múltiples complicaciones que requiere de la atención de muchos y buenos profesionales. Sabiendo esto, pues podemos convertirnos en los mejores aliados para conseguir una buena recuperación. Y a propósito de la recuperación, se ha visto que una movilización temprana del paciente mejora y en mucho su pronóstico. Por tanto, es buena idea conseguir una evaluación de un fisioterapeuta y comenzar la rehabilitación cuanto antes. En cualquier caso, y salvo, por supuesto, que el médico o el cirujano digan lo contrario, conviene empezar a moverse desde el día después de la cirugía. Precisamente, uno de los pocos factores en que podemos intervenir de manera decisiva es en que el paciente camine en el momento del alta, aunque sea con nuestra ayuda, pero que camine. Con ello facilitaremos mucho la recuperación de su autonomía y las expectativas de vida de nuestro ser querido. Espero haber ayudado a que no os tengáis que lamentar luego con aquello de... ¿Pero si solo se había roto la cadera? ¡Suscríbete al canal!